¡Vamos a probar a ver quién cae! ¡Acagué pues! Me puse a torear un toro, lo toreé por la mitad El toro está en Arauca y fue en Trinidad Dígame pues bien, y no me cambie de tema Que a mí me gusta estudiar, si es en el gocema Ah, y ahora yo con quién voy a drogar A ver, ¿qué molos son las droguitas? Háganle, puede, yo comienzo Ayer pasé por un cementerio y me di una calavera De lo que me sucedió a mí, eso le sucedió a cualquiera Cuando yo viento en el agua, me gusta quedarte un rato A que canten las nanas y bailen los sapos ¡Nos vamos a venir unos coplitos, pues! Háganle, pues, hombre Yo, yo primero Aquel que es buen llanero, lejos del llano se inspira Se acuerda de su caballo, de su soca y de su silla Yo no fui quien a decir bruto Fue quien alguien me enseñó Que si alguien llega a enseñarme, quién sabe quién fuera yo Yo, pues, hijo, vamos a probar Dele, pues, empiece usted Ayer pasé por tu casa, me tiraste un ladrillo Me fui mal por la rabia porque me aflojaste un tornillo Vení usted Ayer pasé por tu casa, había un perro en el balcón Pensando que eras tú, le dije a Dios mi amor Vamos a echarnos unas rovitas Háganle, pues, empiece usted Cuando mi compadre muera Cuando ya esté en el cajón Le pondré cuatro velas Y una botella de ron Me gusta bailar el tres Me gusta bailar el tres Por las revueltas que viene Y si no lo bailo este año Lo bailo el año que viene